Desde el momento de vivir la noche, desde el campo de soltar Todos necesitamos irnos a amar, somos Mientras que válido todo me parece, la tristeza de suerte Yo quiero que esto acabe, es para, sí, para siempre A mi manera, siempre como a ser, yo quiero que yo A mi manera, siempre como a ser, yo quiero que esto acabe A mi manera, siempre como a ser, yo quiero que esto acabe A mi manera, siempre como a ser, yo quiero que esto acabe Si en serio válido todo me parece, estoy muy lejos de la gente Yo quiero que esto acabe, es para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Viva!